I'm used to misfortune baby, used to the bitter end, I'm used to trials and troubles. Bucci Emetcheta, 1944-2017. Escritora nigeriana. Radicada en el Reino Unido desde 1962. Autora de más de 20 libros, incluyendo Ciudadanas de Segunda Clase, 1974. El Precio de Novia, 1976. La chica esclava, 1977. Y Las delicias de la maternidad, 1979. Sus ensayos sobre la esclavitud, la maternidad, la libertad y la independencia de las mujeres a través de la educación obtuvieron el reconocimiento de los críticos. Considerada como la primera mujer novelista negra exitosa que vive en Gran Bretaña después de 1948. También escribió obras, relatos para la infancia.